México atenúa la incertidumbre mundial con las reformas, las cuales le dan claridad al inversionista extranjero, afirmó el director de ProMéxico, Francisco González Díaz, quien realiza una gira de trabajo por Canadá. El inversionista extranjero está volteando a ver a México, no solo por su mano de obra barata, sino por el talento en sectores como industrias creativas o dispositivos médicos. ProMéxico promoverá que empresarios mexicanos visiten Canadá para conocer las necesidades del mercado, el gusto de los canadienses y cómo satisfacerlo. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.